qué bonito se ven saluditos no te estoy grabando a vos estoy queriendo apagar esta lámpara bienvenidos a otro nuevo vídeo miren aquí estamos en una fogata en el río como vieron ya están en la cena ahorita mientras agarran pescados están cenando primero están comiendo pupusas qué rica se le ve la pupusa ni miren la elza qué sabrosa se ve la pupusa que está comiendo miren la cristel ve sabrosa las de chile que rica también si tienen buen sabor ahí está la paola también pero la orbe y la orbe no come pupusa usted va a comer pescado igual que yo pero voy a comer la pupusa también ahí está la alison también esperando que le den la pupusa por ahí está la jiménez escondidita de la cámara tal vez las patitas le logran ver así en vídeo porque se nos olvida que no quiere que la grabe no ponga las voladas en el suelo y ahí está samuel preparando los instrumentos para la pesca y esperamos que agarre una buena marea porque si no por gusto esto de estar aquí en esta oscuridad lo único que con ese fuego se siente como en casa va no se siente como en casa ya no me voy a meter al agua el gran calor y a mí viendo siguiendo todos los animalitos por la luz del teléfono porque no te has bañado esa de paja ya ya me voy a bañar ya me voy a bañar no creas no quedó plato para mí pues se me olvidó la chula ay después cuando deje de grabar se me olvidó la chula oyeron bicha se agarra un pescadito se lo voy a tirar que me olvidó la chula están pendientes hablando la mía el pescador no traía ni lámpara todo olvidado y los invita a pescar traje dos lámparas pero ni una me sirvió con un pescadito cada uno vaya quien sea digna del señor y le manda una lámpara de esas que alumbran todo ahí esta la primera que rico y dice que a cambio le va a mandar todos los pescados que agarre aquí esta uno mira hoy se terminó el cucho mira ahí esta uno mira ahí esta otra y ahí traemos corvo pues ah bueno pues no ay maría jaja que puntería si yo le voy a dar con el otra punta ay maría mira pues aquí esta una y no la va a agarrar ahí esta otra ahí esta otra y no la va a agarrar jamu no esta ni bien déjale con la cita para que las enseñe aquí a la cámara no me está que es que a jamuera le gustan solo las grandes las viejas grandes ay dios no y como voy a hacer para verlos adentro del agua con los ojos así veo yo y los veo ahí cabaletas ajá no con la careta como se le echa risa a la careta queda como limpita después te la pones mira bien clarito bajo de agua ajá pero yo digo para grabarlo cuando ande adentro a ver no tiene que ser un un teléfono mejor que se pone digamos así lo puedes andar aquí ve grabado si metido en una en un voladito y así puedes grabar adentro de agua no la yasmín teni uno así es como digamos la lápara que me la pusiera aquí yo ve mejor cuando saque el primer pescado lo voy a grabar ahorita ahorita se va a meter al agua ahorita primero se limpia la careta ajá se lava la careta con rinzo la careta es con el pelo de uno porque a veces uno usa este gelatina o crema ajá y si uno no se lava el pelo el cabello este se se ensucia se ensucia ajá porque como este es vidrio o sea que primero hay que bañarse primero se lava la careta después se lava bien el pelo uno y quede reseco sin crema para seguir casando ajá pues si ajá y no crean gente que aquí estamos a la de la casa hoy nos venimos al rio del rosario hoy no vamos a alcanzar a llegar de una carrera a la casa primero va a bañarse dice pero si se ve se va a ver el pescado cuando el ande pescando si se va a ver cuando ande pescando así que no olvide ver todo el video al final porque ahí vamos a ver alumbrar los pescados vamos a iniciar la pesca tal vez me caigo no mira y yo aquí ando cuetes mire gente por si nos asusta un animal le vamos a tirar cuetes y agarro el primero lástima que no trajo la chula estamos así le va a costar porque no tiene no muerde duro denle que no muerde duro no muerde duro cosquillas mira la rabia uno mas grande mas abajo rico andar en agua porque hay mucho calor en lo que otros me imagino que hay mucho frio en estados unidos en todo lo que es lo que es américa latina como le llaman allá sudamérica la usa ahorita ya estan con frio verdad y nosotros aquí con calor porque fíjense que cuando va a llover hace mucho calor y ayer llovió y según ya nunca mas iba a llover porque ya estamos en verano y llovió de repente y hoy hay mucho calor como que va a llover otra vez y esperamos que no los vaya a agarrar aquí el agua verdad porque si no no vamos a agarrar nada hasta ya se fue esta muerte así que siga viendo no se los pierda los videos no olvide dejar su like gracias por sus comentarios y por sus vistas a los que nos ven y a los que no nos ven invitarlos a que siempre nos vean agarró una plateada agarró una plateada agarró una plateada miren pues uy vio eso que tiraron un volado de ese de amarte ahí cayó pero es que yo vi que pasó algo por encima de usted y fue a caer allá ahí sabe ah ah que así pasó como pum a caer allá ya está ahí ya no los amates de estos ajá pero que ah bueno en el video voy a ver pero vi pasar algo pum y allá fue flotar los murciélagos quizás va a caer en el agua o ya fue un susto ya me asusté ya si dicen que se les echa agua para que no se vayan a explotar perdón es que me meten en puño animalitos que andas y me están metiendo en la nariz y otro juego va a juntar por unos para los zancudos y otros para cocinar los pescados ah y que traen pollo a cocinar aquí fíjense gente por si no agarran pescado dice y si anda agarrando como sea con todo tráigase hasta los chimbolos no a mi me encantan los chimbolos ah chimbola diga jajá la chimbolita la chimbola le decían dale gata esta bonita que esperate vos esperate uuh me quedaron limpio ¡Puta mamita! ¡Ve hace! ¡Un plato de huevos con más leña! ¡Ve mami! ¡Un plato de huevos con más leña! ¡Mami! ¡Pero pavo! ¡Vos vamos a dar dos plato! ¡Ah! ¡Aquí está bueno! ¡Aquí hay un montón de bolsos! ¡Uy! ¿Para qué? ¡Para que no se va a dar! ¡Ey! ¡No vas a tomar ese plato! ¡Venga más! Bueno, ahí les mostramos más adelante si agarran pescado. Ahorita, bueno, no sé. Creo que vamos a ver si podemos hacer el en vivo y ahí ven todo. Y pues si ya no hay más videos es porque los invitamos a ver más adelante los en vivos. Que ahí van a ver qué pasó, si agarramos o no agarramos. Si no lo ha visto, pues váyase al en vivo. Porque siempre agarro, siempre grabo los videos normales y los que no pudieron ver el en vivo lo pueden ver más adelante. Buscar ahí los en vivos que ahí va a estar. Así que, gracias por suscribirse y bienvenidos a los nuevos que nos comentan ahí, saluditos. Saluditos a Maryland también, a Glenda que nos comentó el otro día. Saluditos a toda la familia de que nos ven de ti allá. Esperamos siempre que vea los videos y no omita los anuncios. Y pues, suscribirse y dar su like. Nos vemos en un próximo video. No enciendes el fuego. No enciendes el fuego.